Tiempo para el apartado deportivo que en el día de hoy viene marcado por la presentación que ha tenido lugar esta mañana en el Salón de Protocolos del Ayuntamiento de Motril de la 25ª edición del Cross Divina Pastora, una prueba que espera reunir a más de 800 deportistas de toda la provincia. Esta prueba de campo a través espera reunir a más de 800 escolares de las distintas categorías, además servirá de pistoletazo de salida a los Juegos Escolares de Motril y al Gran Premio Fulgencio Espada Deporte Base que se celebra por sexta ocasión de forma consecutiva. Una carrera que está organizada por el Club Atletismo Ciudad de Motril junto al área de deportes y que tiene una creciente acogida y cuenta con la participación de todos los centros educativos del municipio, dando la oportunidad a los más pequeños de practicar deporte y ahí educándose en la adquisición de hábitos de vida saludable. Así los escolares coparán desde la categoría Premio en Jaming hasta la infantil, mientras que el resto de corredores podrán inscribirse entre las categorías cadete, veteranos, masculina y femenina. En el acto de presentación, el concejal responsable del área de deportes del Ayuntamiento de Motril, José Manuel Esteves, ha recordado que este cross cumple 25 años de vida y mantiene el objetivo por el que nació, el de acercar esta modalidad deportiva al público en general. Esto es una carrera, un evento que se empieza en Faragua hace 25 años. Son cuatro amigos vecinos del barrio que deciden, de una forma, pasar de un día de deporte, del deporte que a ellos les gustaban, porque son atletas, la mayoría todavía siguen siendo, y deciden crear una prueba que les dé ese día del deporte. Entonces estaban Manolo Rubiño, Juan Alcalde, Francisco Rodríguez y Mario Ortega. Además, a través de este premio se trata de incentivar la igualdad de género, el respeto al medioambiente y el intercambio cultural, de manera que corredores de élite compiten con escolares. La prueba, como viene siendo costumbre, discurrirá por los llanos de Cordovilla y cuyo recorrido de tierra ha sido ampliado. Empieza a las diez y cuarto, la primera prueba que son las absolutas. Empieza a las diez, a un cuarto de hora antes que el año pasado, pues debido a la gran afluencia de participantes, y entonces se adelanta un poco la hora para que pueda haber durante la mañana un horario fluido. Tenemos que recordar que el año pasado hubo 778 escolares, niños, y 113 ya en la absoluta. Hacía un total de 891 corredores que entonces había que repartirlo por toda la mañana. Entonces, lo que es el tema del hombre absoluta, el hombre absoluta, hacen 5.700 kilómetros, que son tres vueltas de circuito, y luego las mujeres hacen una vuelta más, que son una vuelta menos, que son 3.900. Ya después, según las categorías, pues se va bajando lo que es el tiempo y lo que es el recorrido. El recorrido siempre es más corto. Este año también, a partir de los plebinjamines, también están los pitufos. Este vez se encontraba acompañado por representantes de la empresa Fulgencio Spa, que es la patrocinadora del evento y que se encuentra incluido dentro del trofeo de deporte base que realiza la empresa Hortofrutícola. Paula Spa ha querido agradecer al área de deportes del Ayuntamiento de Motril y al Club Ciudad de Motril la posibilidad de poder participar en este tipo de trofeos, y ha recordado que los participantes recibirán distintos premios por estar en la carrera. Por lo tanto, quiero también animar a todos los participantes, que sepan que los que terminen la prueba, pues se van a llevar un obsequio de la empresa Fulgencio Spa. En este caso, una camiseta con nuestra imagen corporativa, una camiseta que es muy bonita, donde salen los comesanitos, que son las mascotas del premio Fulgencio Spa. También todos los participantes se llevarán una tarrina de tomate cherry de los agricultores de la costa de Granada, para que la puedan disfrutar. Y, por supuesto, también para todos los escolares que participen con sus centros, esta prueba les sirve para puntual, para la prueba final del premio Fulgencio Spa. Así que invito a todo el mundo que el 15 de noviembre vengan a los llanos de Cordovilla a pasar una jornada con todos nosotros. De igual forma, ha querido agradecer tanto al área de deportes como al Ciudad de Motril y a los patrocinadores la ayuda dispensada. Empezar dando las gracias, sobre todo, a las entidades y a las personas con las que trabajamos desde el premio Fulgencio Spa de Deporte Base. Por supuesto, quiero empezar, como siempre, dándole las gracias al área de deportes del Ayuntamiento de Motril, también al Club Atletismo Ciudad de Motril, aquí principalmente a José María Páez y a Emilio Hidalgo. Por supuesto, a las que han confiado siempre en el premio Fulgencio Spa, al TAFAD, al Buen Rollo y al Buen Hacer, que siempre les caracteriza, a los colaboradores del premio Fulgencio Spa, en este caso los proveedores de la empresa Fulgencio Spa, que ya son grandes amigos, a los profesores y profesoras, que sin su trabajo y su ahínco, la participación de los alumnos y las alumnas sería imposible, por supuesto, a los papás y las mamás, que vienen los fines de semana acompañando y animando a sus familiares, y, por supuesto, al objetivo principal del premio Fulgencio Spa y, en este caso, del Croce Divina Pastora, que son los niños y las niñas que participan en él. Para el Club Ciudad de Motril es una prueba muy especial por su contenido y por la participación. Quizá todo esto nace en base a esa necesidad de, como bien digo, nuestro gran recurso, nuestra juventud, nuestros pequeños, intentar contribuir con este tipo de actividades a, no sé, a fortalecer ciertos valores, ¿no?, de convivencia, de humanidad, en definitiva, de esperanza, ¿no?, porque eso es nuestra mejor…, la mejor apuesta de esperanza en un futuro. Entonces, como bien digo, esta prueba, el año pasado hay un dato importante, de forma natural, sea en la junta de los distintos deportes, se menciona este tipo de pruebas como especiales por su contenido. Contenido en cuanto a que el año pasado, por ejemplo, como bien decía José Manuel, participaron 900, 890 participantes, de los cuales 775 eran menores de 12 años. Con lo cual, eso le da un carácter muy marcado y en eso quizá es lo que nosotros como club, y ya le digo, por mi dualidad, desde la empresa también se quiere reforzar ese… y entiendo que desde el área de deportes también es reforzar ese tan importante recurso que son nuestros pequeños. Recordemos que la prueba cuenta con la colaboración de los alumnos del Ciclo Superior de Animación Deportiva del Martín Recuerda de Motril. Y, bueno, una vez más, pues estamos encantados de participar como colaboradores, monitores en el CRO Divina Pastora. Y, bueno, nuestros alumnos lo que hacen fundamentalmente, pues, bueno, son labores de control de lugares por donde no se debe pasar, de que los atletas vayan por el lugar que tienen que ir, de cortar sitios concretos que es necesario, en la parte de habituallamiento también, en megafonía, etc. La prueba comenzará a las 10 y cuarto el domingo con las categorías absoluta masculina y femenina que deberán recorrer 5.700 metros, a la que seguirán el resto hasta llegar a Prebenjamines y Benjamines que saldrán a las 12 y cubrirán una distancia de 600 metros. La entrega de premios está prevista para las 12 y media en el propio Parque de las Provincias. El almeriense Sabin Puertas ha conseguido imponerse en el primer torneo de ajedrez retales que ha organizado el Club Deportivo La Motrileña de Ajedrez y en el que han participado 75 jugadores llegados desde diferentes puntos. Un torneo que es puntuable para el séptimo circuito área de deporte. Sabin Puertas sorprendió a sus rivales imponiéndose al claro favorito que era Francisco Miguel García Molina y a Manuel García Castilla. Emilio García Castilla, como organizador del evento, realizó una valoración muy positiva de este torneo. El torneo, desde el punto de vista organizativo, es estupendo, como siempre. Intentamos mantener la calidad organizativa a máximo nivel, de la sala de juegos, de todos los recursos materiales, de la propia cronología desde su comienzo hasta su finalización. Y luego también indicar que se trata de un torneo que es a coste cero. Este primer torneo de los retales, como su propio nombre indica, pues bueno, son trofeos, medallas, premios que han sido sobrantes de los últimos 10, 12 años de todas las diferentes organizaciones que ha hecho la motrileña de Asnerés. Y hemos querido, de alguna manera, aprovechar esos premios y darlos en un nuevo torneo que se ha creado en este circuito de esta séptima edición. Por otro lado, la parte competitiva fue muy buena, muy buena participación también, ya no solamente de la parte local y comarca, sino también de participantes de las provincias colindantes, que ya sabéis que son muy ácidos en nuestros torneos, en la zona de provincia de Almería, de Granada, de Málaga, y al final fue campeón almeriense, ¿no? El almeriense de Vica, Sabin Puertas, Martín, que con 6.5 sobre 7 posibles, al final se alzó con el campeonato, con el primer puesto en la tabla clasificatoria. También destacar su campeón y tercer clasificado, a Mario Domínguez y Daniel Pulido, que hicieron también buen torneo, también con 6 de 7 puntos, y quizás indicar un poco el pinchazo que, entre comillas, hace un poco el favorito, el número uno de ranking que era para este campeonato, que era Francisco Miguel García Molina. Y luego ya en las categorías inferiores, las categorías pequeñitas, como ya sabéis que son categorías que nosotros siempre queremos potenciar y queremos darle una gran importancia de todos estos chavales que están comenzando en las diferentes escuelas municipales, pues muy buena participación y, como siempre, intentamos atenderlos, darles su regalito para todos. Pero ya digo, lo más importante para nosotros es que en un torneo, la gente que viene a jugar un torneo aquí a Motriz, desde el punto de vista de la motrileña, que esa gente se lleve un buen recuerdo y una buena imagen de Motriz. ¿Continuidad para el torneo? Sí, yo creo que sí vamos a intentar dar continuidad para este torneo, para el año que viene, y ir sumando más torneos, ¿no? Incluso quisiera plantear al nuevo club creado recientemente en Caballo Plata la posibilidad de sus posibles torneos, potenciales torneos que quieren desarrollar a lo largo de 2016, a ver si le vamos a hacer una oferta y a ellos les parece bien que se puedan incluir dentro de este circuito del área de deportes, si ellos lo creen conveniente, ¿no? Es una cosa que hemos estado barajando también desde la motrileña a Jadrez y vamos a ver lo que pasa con este tema, ¿no? Una competición que ha contado con la colaboración del área de deportes del Ayuntamiento de Motril. Por ello, su concejal, José Manuel Esteves, considera que es una actividad deportiva que va en clara progresión. Pues este último que hemos hecho es el de los redales y estuvo estupendo de participación como todos los campeonatos, todos los trofeos que hemos hecho desde el circuito motrileño y es impresionante ver cómo es lo vivo que está este deporte en Madrid porque yo llevo ya, desde que empezamos, no sé si en el cuarto o el quinto ya, y ver una cantidad de gente que, aunque en algunos casos se repiten y eso, pero hay muchas caras nuevas, hay muchos campeonatos, mucha gente participando y es lo que yo no esperaba que este deporte en Madrid estuviera tan vivo y gozara de esta salud tan buena como vos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!